Oh Iniciar grabación Iniciar grabación Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean a Minecraft Y sorry por eso Pero es que estamos así como que muy robots Últimamente, bueno vamos a continuar aquí con la La casa rústica que no hice nada En el fin de semana, pero bueno Este De hecho hoy les iba a subir otra cosa Nada más que el problema Fue que los servidores todavía no están bien Y bueno, es un juego Muy, muy esperado por los Otakus Gamers La verdad, ya lo compré Lo compré el día martes 15 Hoy, además que este video se va a subir Hasta 18 creo Pero bueno Otra cosa, no Este, bueno vamos a continuar con la Casa rústica Que estamos en un reto Eh, va a ser creo que un video por semana Eh, más que nada porque Eh, Chuzo no tiene tiempo Y yo menos, ¿no? O sea Está cañón Pero bueno Ok No se ve tan mal No se como piensen ustedes Estaba pensando que Esa es una entrada Tal vez podría tener otra entrada Acá al fondo Ah, no lo sé No lo sé Música super pro de Minecraft Ok, déjenme ponerle aquí Este pedo Y checar el tiempo Porque si no Me voy a Pasar Ok, ya vi Tengo unas ideas Medio raronas De hacer una casa rústica Nunca había pensado En hacer jamás Una casa rústica Pero bueno En el próximo reto Me va a tocar a mí Escoger Que vamos a construir Y creo que Voy a escoger Hacer este ¿Cómo se llama? La nave Planet Express A ver a quién le queda mejor ¿No? Está más rarón Ese pedo Una simple casa rústica ¿No? Y estas mierdas A ver Agua Ahí está Esto era lo que quería Ay, güey Espérate ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo, carnal? Ahí está, eh Aquí hubo la Bien bonita Esa casa rústica Yo digo Pues de madera, ¿no? ¿De qué más la hacemos? Una casa rara Saben que Una casa rústica De ladrillos Pero no Es que esos ladrillos rojos Se ven bien feos Cabo Parece que va a ser Bueno, ya va a ser navidad, ¿no? Pero parece No sé Que va a llegar Santa Claus O algo así Pero Todo alrededor Ahí no sé Cómo le voy a hacer Ah, mira Así quedó Qué chido Bueno Parece más Un pinche palacio Este Griego De madera Que otra cosa ¿No? Típico No me está saliendo Para nada Pero bueno No soy muy experto En estas cuestiones Ah, no es la misma madera Ok ¿Y como cuál es la misma madera Que esa? Esta está muy roja, ¿no? Sí, sí Ah, no Acá está A ver Y aquí Quería hacer como un techito Así bien bonito Bonito A ver Qué tal Así como Casa de viejito Casa irlandesa De viejito Ahí se Ah, no Ahí no se puede Ah Yo digo que Ah, no Pero no va ahí Va abajo Ok Híjole No tengo ni idea De qué chingadas Hacerle esta casa Quiero hacer un segundo piso A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal se ve Pincha musca De manja Qué pedo Es que como tengo el Steam Y lo está actualizando solito Se actualiza solito Chavales Qué molesto Ah Pues dos, tres No, o sea No, tampoco está bien pro Que digamos Pero ahí va A ver Déjenme checar algo Vamos a ponerle Ya estuvo bueno, ¿no? ¿Dónde está la música? Ay, no Pero esto no es Ok Ahora sí Vamos a Ponerle más pinches vallas De esas ¿Dónde están las vallas? Estas Aquí, güey Que no se vea tan Tan pinchurriento, ¿no? No está mal Ahí está Pienso que está muy grande La entrada Entonces Vamos a ponerle algo más De complejidad a esto Porque se ve muy sencillo Ahora sí que como Bob Ross Dejen pinto una Un árbol alegre En esta parte No seas mamón Y no va a quedar Quería una cosa diferente Pero no Oigan Y con el otro No se puede poner encima Uno del otro, ¿verdad? Ah, sí se puede ¡Lol! ¡Lol! A ver Tengo una idea Bien locochona Se trata también De que De que en este reto Eh Pues construíamos Algo bonito, ¿no? Algo que tenga Eh ¿Cómo se dice? Miren Aquí está esta madre Que me va buscando Que tenga Decoración Chévere, ¿no? Ahí está la entrada Ahí está ¡Ay, güey! Qué bonito Qué bonito Soy tan pro No, qué voy a ser pro Ni qué nada Vamos a ponerle vidrio Normal Uno de los pinches bloques Se ven bien Piteros Ok, así Ay, qué bonita Entrada Y en la parte de arriba ¿Qué será bueno? Lana blanca Así como Que pinche casa japonesa Bien locochona ¿No? Ay, ¿no? Qué bonito ¡Órale, güey! Qué bonito Nada más que Esto está muy grande Como para hacerlo Esa es la parte En medio ¿Verdad? Fuck Me parece otra cosa Pero bueno Y si lo pongo así Se ve medio pitero ¿No? Pero Ah, qué más Qué más da Qué más da Vamos a ver Qué tal Nos sale Nos va quedando Al último ¿No? Estaba pensando En dejarlo como en cruz Pero nos van a decir No manches Es pinche católico El católico cristiano A full ¿No? Y aquí Esto no es la mitad Pero Bueno Hace falta luz Porque ya se hizo De noche De noche Entonces aquí También voy a hacerla Así Y aquí Igual Y aquí Igual Es que está muy Pinche amplio Este pedo Unos ventanales Gigantescos Para que sí Digan Ay no mames Es casa vieja Este pedo ¿No? Porque El vidrio Genera luz ¿Se dan cuenta? Miren Ahí que está oscuro Genera un poco Más de luz Miren aquí ¿Ya vieron Cómo se ve diferente? ¿Qué pedo? O sea Como que Si deberás Pasar Como si deberás Pasar a la luz A través de Del vidrio Cristalino ¿Va? Oh ¿Saben qué? Una chimenea Vamos a hacerle Una chimenea A este pedo Una chimenea A este pedo Estaría De lujo Y bueno Ya decidimos Banda El video Con más vistas Va a ser El ganador Ok Para que no No empiecen Con que Que pedo No avisado No sanculeis Acá ¿No? Este El video Con más vistas Va a ser El ganador Pero bueno Ahora sí que Van a ir Decidiendo Ustedes Estará bien Una subida Pero saben Que está Muy pegado Está muy pegado Mínimo Vamos a dejarla Así Yo creo A ver Déjenme checar Ay wey No Saben que No tengo ni idea De lo que chingado Estoy haciendo La neta No seas mamón No tengo ni idea De que hacer Vamos a decir Vamos a decir Que por ahí ¿No? Ah por ahí Ahí está Pero aquí No va a caber Entonces Vamos a hacerla Hacia el otro lado Y no la quiero Pegadita Pegadita Porque Pues normalmente Hago construcciones Así Así que Pues nada No creo Que esté Muy chido A ver Así Ajá Ahora Aquí Sonidos macabros De la vez No Muajajajaja Ahí está ¿No? Me caga Porque este Este mouse Es súper Sensible Y sisimisisísimo Y no manches Con un clic Parece que le di Diez wey Ponte todo A su paso Muy desgraciado Saben que hubiera Estado chido Que le hubiera Puesto luz eléctrica Por así decirlo O sea Pura redstone Para iluminar la casa Con un clic Prender Es todas las luces De la casa De verdad Saben que iba a ser Una casa gigantesca Porque por donde Pasamos La redstone Va Sin que se vea Kuley Obviamente Ay me faltó Vitrio Vitrio Ay que bonito No seas mamón Ahí va nuestra Pinche casa ¿No? Como ven Este para acá Patrino Así A ver que tal Nos va A ver que tal Nos sale Porque A la mierda Ok Ahí está bueno ¿No? Ahí paso Simón ahí paso Pinche golpe En la cabeza Ahora con ¿Qué pedo Con estas semillas? Estas madres Y vamos a ponerle Decoración Oh ¿Saben que podemos Hacer? Los sensores De luz Pero el problema Es que el sensor De luz A ver Quiero probar Esta madre Es que soy reno Para este pedo Pero bueno ¿Qué pedo? Ash Tanto pedo Para tener Caminando así Ok Ahí no pasa nada ¿No? No Espérate Ahora La redstone Tal vez una de estas ¿Y qué pasa? No puedo poner ahí No me dan Nada Ay wey Me rompí el techo No es que no No va a funcionar Yo Oh que la verde ¿Ven lo que les digo A este pinche mouse Bien hipersensible Totototote Está cañón Está cañón Entonces lo que vamos a hacer Es que no me va a dar Mucho chance Este pedo Esto apurarme ahorita Que es de noche Se va a ver chido A ver Aquí se ve En este punto Ahí está Si no Una Un farolito Y en qué punto Digamos que aquí Para que no esté tan pegado Tampoco a la pared Que debía haber hecho El techo más alto Todavía Ay wey Se ve bien bonito No se es mamón Pero yo creo que este wey Lo voy a pasar más para acá Por aquí Ahí está Y aquí los voy a romper A la chingada Porque se me ocurrió una idea Que vi en un video Ok Y era Con esta madre Ok ¿Se puede si la hago así? No Que se me suena Completo idiotez O sea Como pones Una antorcha A un ladito Y sin pedos ¿No? Y sin pedos Ah pero también Abre la puerta Y Bueno A ver Y si la pongo acá Ahí está A wey El son A wey El son A ver esto Adiós Esto adiós Y quería estas Las trampichas Aquí están Ay que bonito Así hacíamos las lámparas Cuando teníamos el servidor Las lámparas de la calle Porque teníamos calles Pero bueno Si llegaron a ver ¿No? Hasta estuvimos reparando El celular que lo íbamos a sacar atrás Probable Y así Y así las teníamos Banduris Banduris style Ay no sé Cómo le voy a hacer Aquí arriba Ahí voy ¿Dónde está el otro? Ok Está aquí Ajá Y el otro Está aquí Sí Y si no Pues ni pedo Ya Ya lo estoy haciendo igual ¿Saben qué? No lo voy a hacer para acá Nada más lo voy a hacer así Como que en recto Es aquí Ok Aquí es doble Ajá Aquí es doble También Y por qué tan cortitos Dirán ¿Por qué hago tan cortitos Estos episodios? Porque la verdad ¿Saben qué? Que los vamos a terminar Muy muy rápido Y también ya había quedado Con Chuzu Con Susume Gamers Para que Los vamos a hacer así Este Pues más que nada Por eso ¿No? Ey Ya te vi Tú estás chueco Ahí estás Ah huevo Ey Aquí hay uno chueco Ah Pero este sí debe de ser chueco Porque es la esquina Ya habíamos quedado Hacernos así de cortitos Más que nada Por eso Por lo mismo De que Seguramente Los vamos a terminar Demasiado Rápido ¿No? Entonces por eso Están así A ver Ahora vamos a rellenarlo Así con este A ver qué tal Les queda Creo que Queda mejor De igual De todo Va a hacer el ¿No? Va a hacer el Dos trenzas ¿No? O sea Tampoco es algo Que digas Wow Qué chingón Está su casa Pero bueno Pero bueno Poca imaginación En mi mente Poca imaginación Y no sé Si han ido A su canal A ver cómo Le está quedando A su casa La neta La neta Yo tengo Prohibido Más bien Yo no puedo Ir a su canal A ver Esa 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 serie Más que nada Está súper Súper Prohibido Para mí Eso Ok 1, 2, 3 Sería aquí El otro Chiangos Aquí quedó mal Vamos a ponerle Doble Pues no me parece Tan robustica No sé Cómo hacerlo O qué hacerle O qué pedo O qué transita Por tu pancita Vamos a hacerle Igual A ver qué tal Nos queda Fíjense que Todas las series Que tengo Se me olvidan Los controles Pero no se me olvida Lo que tengo Que hacer Bueno Haciendo algunas Por ejemplo Si se me olvida ¿No? Qué hay que hacer Y dónde están Las cosas Pero aquí por ejemplo Así de este De este tipo De De cosas Pues no Muy sencillito Ok Ahí está ¿No? Cómo ven Pero aquí Si vamos a tapar Están Pinches de entrada Es muy acá ¿No? Vamos a tapar Una cierta Parte Este Si lo vamos a hacer Hasta arriba De las ventanas Bueno De hecho No De hecho Se las quería Yo así tapar Bien tapaditos Es nada más Un cuarto en especial Que esté bien tapado ¿No? Aunque quien sabe Todo Todo puede suceder Y podemos cambiar De idea Al último Pues sí Yo digo que ahí ¿No? Está Está chido O le ponemos Mejor las ventanas A ver Las ventanas Abajo ¿No? Que no parezca Pinche Vecina De este pedo Ok Hijo de su Mouser ¿Y aquí qué pedo? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Son seis Pues mi perro Las ventanitas Pequeñitas Dobles O podemos Aquí así Y le quitamos Este Así ¿No? What the fuck Se ve bien extraño Se ve muy extraño Esto No sé No sé Si dejarlo así Es que aquí está En parte ¿Qué pedo? Se ve bien feo O les hacemos Ventanas acá Tipo medieval A ver ¿Qué tal? Uy wey Me equivoqué Sí Yo creo que así Mejor ¿No? Si es ahí Wey Ah sí Si es ahí Si Yo ya me iba Estaba equivocando Wey No mames Ay wey Hasta parece castillo Medieval Este pedo En vez de Casa Rústica No manches Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con Más de estos episodios Para ver Qué le hacemos A la Casa Rústica Porque si está Como que No se me ocurre Nada Carnal Nada de nada O sea realmente Sería así No se ve mal La neta Pero Creo que le voy a quitar Este alrededor Y le voy a poner De esta madera Porque si no O sea No me gusta Como se ve O así miren Uy sí Y hasta aparte Da como que La ilusión De que estas son Son las partes Donde se cerraba La ventana En las Casas Rústicas No Ay wey Soy todo un pro Ajá O sea Me salió de chiripe Vean como se ve Igual le hacemos A las de abajo ¿No? Como ven Bueno bandita Pues hasta aquí Voy a dejar este episodio Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!